Llevo todo el día atrapado en el cel Mandándote mensajes deseando tu piel Ya dime que si mi amor no seas cruel Otro loquerón como el día aquel Te quiero conocer, me quiero divertir Te quieres hacer, difícil partir De este pinche bar, pásame otra beer Te voy a rapear, te voy a escribir Una canción que te diga lo que me encanta y fascina Lo mucho que me domina, lo que me das a mí En esta cabina solo hay espacio en mi vida Para otra persona y tú eres la que imaginé Mi copiloto en el viaje, la pieza de mi engranaje Mi gran acompañante paraíso lo encontré Que pase lo que pase por mientras llueve la base Y me dejó llevar como cuando por fin besé Esos labios como láser me tienen, todos deshacen Seguro que van a amarse sobre eso, orale Vivamos este enlace, te enseñaré como se hace El amor, pero primero Borja te ve Pásame la win, mi amor El mundo es para nosotros No tengas miedo, mi amor Hay que viajar, rolemos otro Pásame la win, mi amor El mundo es para nosotros No tengas miedo, mi amor Hay que viajar, rolemos otro Ya sabes, te agarro contigo a nadie Comparo, me encanta tu figura, tu esplendor Tengo la llave del carro, llame porque otro cigarro Vamos directo al mirador Eres mi bon-on, mi tonizón No te recuerdes, me recuerdes mientras me rolas uno verde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!